Los niños, los niños pues como pudimos escuchar, estaban recibiendo clases en lugares inadecuados, estaban en diferentes casas, residencias, donde muy bondadosamente les dieron alocamiento. Sin embargo, pues esto viene a perjudicar el aprendizaje. Luego, entonces, quiero manifestarles de que nosotros como corporación municipal, pues hemos tomado esa decisión de ponerle ganas. De acá, pues el plan es que partimos la comunidad, la municipalidad y el Consejo Departamental de Desarrollo. Y entonces, pues nosotros teníamos que dar nuestra asignación también, ¿verdad?, como corporación municipal. Y entonces, como de todos es sabido, pues nuestra administración la iniciamos en cero. Sin embargo, consideramos que este trabajo que nosotros desempeñamos es de mucho riesgo. Y de todos es conocido la frase que dice que solo el que arriesga gana, solo el que lucha merece la victoria. Y pues nosotros también hemos puesto lo de nuestra parte y creo que es de esta forma como se debe de trabajar. Tiene que haber confianza entre nosotros, tanto los vecinos también, y quiero contarles que también ellos dudaron de que nosotros íbamos a darle seguimiento a este proyecto. En algunas oportunidades llegaron a mi casa y muy afligidos porque, pues, para serles sinceros, el anterior alcalde y él era quien traía esta gran tarea y, sin embargo, cuando que caracteriza a mi persona es dar ánimo a las personas. Les dije que no se desanimaran, que, pues, el pueblo ha confiado en mí, me dio la oportunidad de asumir esta gran tarea. Pero lo hago porque realmente quiero venir también a colaborar, ¿verdad? No quiero venir a perjudicar a nadie, sino al contrario, si hay alguna situación que mejorar, pues, es tarea mía de poder mejorar cualquier asunto o compromiso que haya quedado inconcluso. Entonces, en este sentido, pues, creo que al fin la comunidad ya poco a poco comenzó a tener confianza, también nosotros a la constructora y la constructora con nosotros, y al final de cuentas este sueño se ha hecho una realidad. Entonces, yo como alcalde municipal, pues, estoy muy contento y muy feliz, muy agradecido con Dios, porque Dios me dio la oportunidad de culminar este proyecto, muy agradecido con los del comité, a todas las personas que formaron parte de este gran trabajo, pues, les agradezco bastante por todo el esfuerzo que ha hecho todos y cada uno de ustedes. Entonces, quiero manifestarles, pues, que es un trabajo que se ha realizado de manera conjunta, tanto los vecinos, los padres de familia, el comité, el consejo comunitario de desarrollo, alcaldía comunitaria, consejo municipal, los ingenieros de la constructora, el supervisor de obras, el ingeniero Aguarea y su servidor, pues, hemos puesto todos nuestro granito de arena para que este proyecto se hiciera una realidad. Así pues, de que yo también quiero invitarles, también quiero motivarles a ustedes para que se sientan felices y contentos, porque es un trabajo bien hecho, como en un principio se dijo que es la continuación de la escuela, es una ampliación de las aulas y que son tres aulas las que se planificaron, sin embargo, como todos podemos observar, es más que tres aulas, fueron seis aulas porque toda la parte, la primera, el primer piso fue totalmente remodelado y si pudiéramos, podemos observar los pilares, las columnas y todo eso, pues, creo que fue modificado. Entonces, yo sí podría decir de que son seis aulas las que estamos inaugurando en la tarde de hoy, porque realmente, sí, fue realmente una modificación.